Muy buenas a todos, aquí yo es mi Letega de habla Bueno, hoy estamos con Hero Zero Bueno, ¿qué os voy a enseñar hoy? Pues, como os dije antes en el video de Happy Wheels Voy a enseñar la tira, el nuevo artículo que hay, ¿no? Los proyectiles, tengo tres Que esto es para cuando me ataquen, porque el proyectile tiene más fuerza Voy a enseñar los duelos, que tengo la energía llena Y bueno, vamos a ver el centrifugador O donde enseñaré mañana por la noche Que ahora no lo voy a utilizar porque tengo objetos bastantes porquerías Poder conseguir mejores Esto siempre te va a costar un dono Solo siempre lo compro yo Siempre, todos los días puede bloquear la tienda nuevos artículos gratis Menos 12, menos 2, menos 3, menos 18, menos 44, menos 17 Menos 8 y menos 5 No puedo comprar nada, porque todo es menos Hay algunos que se quedan de todos los mil Que va, la porquería todo Tengo este épico, ¿verdad? Épico, épico, épico Tengo cuatro épicos Unos raros y dos comunes Ya soy bastante fuerte, la verdad Este equipo está hablando Está charlando Soy ya nivel 109, la verdad Subido cuatro niveles Y bueno, espérate, voy a poner el proyectil Me lo he puesto, ¿no? Vamos a atacar a la gente, a ver si le puedo ganar Yo he subido, anda, mira, me ha quitado Ya estoy al 11 otra vez Claro, porque este ya ha gastado los 100 A ver, a ver quién puedo atacar A ver este, el 21 Sí, pero no me atrevo, tío Que tengo un 52% de hacer de golpe crítico Yo creo que le puedo ganar, ¿no? Hombre, le he ganado una paliza, tío Vamos a atacar a las tres veces a este Que dan 80 donos No sale, ¿no? A ver Aquí está Vale, otro menos Bien Bueno A la tercera vez Solo podemos atacar tres veces a un euro por día, ¿vale? Ahora que lo sepáis Joder Cada vez me quita más vida Pero bueno, me ha llevado 200 230, dándolo así Tengo todavía dos ataques Voy a atacar a este Uf, no sé, no sé, ¿eh? 1545 Yo 1500 1483 Tengo más vida que él Lo que tiene es un 5% de evitarme Pero yo tengo un 60% de hacer de crítico O sea, que le tengo que ganar Voy a ir de ganado Ahora voy a atacar de nuevo A ver, ¿dónde está? Lo tengo que buscar Por ahí A ver Bueno, como veis Ya no me va tan lento Ya he solucionado el problema Ya no me va a ir más lento nunca A ver si con esto no me ha servido para ponerme el 11 A ver Tienen el 11 Bueno, pues mira Ya me queda poquito también para alcanzar a este Ya Fíjate este de mi equipo Este también, este también, este también, este también O sea que ya Estamos bastante altitos Bueno, voy a enseñar un poco ya también, ¿no? Para que no duro tanto poco el vídeo Llevamos solo 3 minutitos Llevamos poco tiempo A ver, aquí está el equipo, ¿no? Ya hemos ampliado bastante Hemos ampliado este ya Al nivel 50 Que nos da el doble de experiencia en las misiones Hay 100% más Motivación Equipamiento de son habilidades, ¿no? Tengo 4.546 No quiero comprar nada de habilidad Porque Se me va a gastar el dinero, ¿no? Bueno, aunque ya no tengo que comprar nada Pero como tengo que recargar la energía La energía ya me vale bastante dinero Pues Tengo que ir acomodando Vamos a ver otro equipo que hay por aquí Este Este equipo ya estaba ayudante Por eso lo vio A ver Bueno, mira, tampoco va a dar mal Juego Muy bien Estoy muy contento Bueno, ¿cuánto ha priado? 41% O sea que yo me fui con el 40% Y no me han dado el 40% O sea que quería decir que no han dado nada No pasa nada La legión de la justicia Esta gente se han dejado uno ahí Porque este Vale No sé, el 50% No creo que varía El escudo este, fiel Y yo solo tengo 20% Y ya Los busters Me caducan en el 1 de septiembre Y 7% Tengo que comprar estos dos Bueno, me enseño un poco Los métodos de compra de dos, ¿no? Siempre Vale, uno por usuario, ¿vale? Que es el paquete inicial de héroes, ¿no? Que se va a dar con tarjeta 125 donuts por 5 euros Me parece muy caro Y de 2.000 donuts 100 euros, chaval Es que eso no me gasto ni de coña Los mismos pagos Y ya SMS A ver, que hay que poder llamar si se podía, pero no Perdón Por SMS tenemos también el paquete inicial de los héroes Que es 75, vamos, esto Pero por el valor de 75 Paquete inicial Pero para SMS Y ahora voy a poner este, ¿ah? Pero vamos, no pasa nada UCAS Y PAY Y PASA FECAL Para anticipado Tajeta de crédito Y PAYPAL Voy a enseñar más o menos lo que ha donado cada Cuántos donuts han donado mi equipo, la verdad Darkata donado 216 donuts 25 0 0 1545 donuts, chaval, tío Es que eso yo no do Ni en mi puta vida Un donut, wow 352, chaval 0 1611 donuts, tío Estamos locos, tío Macho 10 donuts, wow Increíble 37 donuts, wow 0 0 Bien, yo 7 Que no sé, que no sé cómo le he donado la verdad Lo tipo que me lo pedían, me lo sé, los di Un donut Nivel que está, nivel 107 Ah, yo le saco dos Bueno Esta cero donut también Oh, chis, esta no se conecta Hombre, pero es que esta, he oído ya Son más de las 12 de la noche ya Güero, cano, ha durado Joder, pero no, es que no es tan dinero 20 donuts 60 donuts 125 2 Wow Sabe si millonario 21 0 Oh, que guay Joder, este tío no se conecta hace dos días 7 ser más Juan G10, dono, ni full 0 Y wiki, 38 Pues mira, ha dado bastante, ¿no? Uf, me queda 15.000 despedidas para subir el nivel 110 ya Espero mañana A ver un vídeo, ¿no? De los combates en equipo Aquí tenemos ya el equipo A que, al tipo que atacamos Que la de la sangre Además, ¿cuánto por ciento tiene ampliado? 58 O sea, tenemos el 81 Espera, te lo voy a enseñar Voy a enseñar cuánto tenemos ampliado nosotros El 81, sí Nivel promedio al 100 ya, ¿eh? Ya hemos alcanzado el nivel 100 promedio Bastante bien Bueno, a lo que iba 4 trofeos también tienen estos A ver, los trofeos más o menos Vente de energía Vente de coraje para duelos 5 unidades de entrenamiento Y 5 unidades de entrenamiento Bueno, nivel promedio 80 fíjate 20 niveles menos De promedio que el nuestro Ahora tiene más miembros Pero vamos Tampoco A este le gano yo Este no A este sí También, también, también A todo lo demás le gano Bueno, este Y este la me iré a ganar de pronto Este le gano yo Bueno, pues Eso ha sido todo, ¿no? Yo creo que No hay que explicar más de Iro 0, ¿no? ¿Vale? Voy a contaros un poco ya Cómo subo A ver si subo alguna posición más, ¿no? Que ya me queda bastante poquito Para subir Al Al 10 Bueno, ya He subido el nivel Ya subí al 10 No esta tarde Pero No lo pude subir Simplemente se me olvidó Pero bueno Me despido aquí Yo, Smiletech Se despide de nuevo Y me voy a poner en marcha Para grabar el segundo capítulo De Happy Wheels Para ya tener subido mañana A los 3, ¿vale? Bueno, pues aquí se despide Yo, Smiletech ¿Vale? Hasta la próxima Adiós